¿Qué es un sistema de gestión y por qué es tan importante para una organización? De ese tema les voy a hablar con mi invitada, Luisa Fernanda Rodríguez de Psicotec. Luisa Fernanda, bienvenida y bueno, cuéntanos qué es un sistema de gestión. Bueno, hola Juan, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, te cuento, un sistema de gestión son herramientas que tienen las organizaciones para optimizar, para gestionar, para planificar adecuadamente estrategias que permitan de esta manera poder optimizar nuestros recursos y ser mucho más rentables, poder satisfacer de esa manera las necesidades de nuestros clientes tanto internos como externos y de esta manera lograr una buena productividad y un buen desarrollo de las actividades diarias de nuestras empresas. Luisa Fernanda, ¿qué retos se pueden presentar cuando una empresa, una compañía va a empezar a trabajar este tema de la gestión? Bueno, te cuento, los retos pueden ser muy diversos dependiendo en qué punto se encuentre la empresa. Pero por lo general, uno de los mayores retos que tenemos en las organizaciones en la actualidad es la resistencia al cambio. Es este momento donde empezamos a implementar los sistemas de gestión, empiezan a haber cambios organizacionales, cambios en la cultura, cambios en los procesos, en las estrategias de desarrollo. Entonces, hay veces que los colaboradores, la gerencia, tienen cierta resistencia al cambio y a lo que eso trae, es uno de los mayores retos. Y otro reto es, digamos, la planificación. El éxito de los sistemas de gestión depende en su mayor parte de la planificación que tengamos en momento de decidir implementar esos sistemas de gestión en las empresas. Yo creo que para esa resistencia al cambio, una buena estrategia es también revelar cuáles son esos grandes beneficios que uno tiene como organización cuando hace un buen proceso de gestión. Claro que sí. Precisamente los beneficios que nosotros tenemos al implementar los sistemas de gestión incluyen mucho tanto para la parte de la gerencia como para la parte de nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque cuando logramos optimizar recursos, optimizamos tanto la parte financiera como la parte humana. Y al optimizar esta parte, logramos de esta manera tener mucha más posibilidad de tener un buen trabajo a largo tiempo y también poder optimizar nuestros tiempos dentro de la empresa. Que no tengamos tantos reprocesos, que podamos tener un mejor desarrollo, que la empresa sea sostenible, que seamos reconocidos no solamente a nivel local, sino inclusive nacional o internacional. Y también los beneficios que puede incluir, más que todo para la parte de la gerencia, es el beneficio de los gastos ocultos. De gestionar todos esos gastos ocultos que no vemos, porque con los sistemas de gestión optimizamos y prevenimos esto. Bueno, Luisa Fernández, ¿y cómo es la regulación de este tema? O sea, ¿quién dice si yo lo estoy haciendo bien, regular o mal? ¿Qué tipo de normas me rigen? Bueno, para los sistemas de gestión hay algo ahora en la parte internacional, que es la estructura de alto nivel, que viene estandarizada por la ISO. Es una net donde se dice cómo se deben implementar los sistemas de gestión. Y para cada sistema de gestión hay una norma en especial. Para calidad es la 9001, para ambiental la 14001 y para la parte de seguridad en el trabajo es la 45001. Ahora, a nivel ya local, a nivel de Colombia, la parte obligatoria es el decreto 1072 del 2015, que regula la parte de seguridad en el trabajo. La de calidad es un poquito más difícil porque depende del sector económico, porque viene, por ejemplo, cuando tenemos sector alimentos, la parte inocuidad, la parte de sanidad. Y la parte ambiental se regula mucho por el 1076 del 2015, que es el decreto para el sector ambiental. Luisa Fernanda, cuando estábamos iniciando esta entrevista, tú me decías que era muy importante hablar de esa gestión integrada del riesgo. ¿Por qué es tan importante que sea integrada? Bueno, te cuento. La parte, digamos, que nos beneficia cuando es integrada es que de esta manera no tenemos que crear tanta documentación, no tenemos que crear más procesos, no tenemos que crear más cargos, no tenemos que desgastar más, ¿cierto? Porque cuando logramos integral, con esa parte de la ISO, de la estructura de alto nivel, logramos que los sistemas de gestión tengan una misma estructura, el mismo enfoque. Entonces, solamente nos vamos al anexo en el capítulo número 8, donde nos habla de la parte de operación, que le da el sentido como tal a la norma, al sistema de gestión, y esa es la parte que se va a diferenciar. De resto, la otra estructura viene muy similar. Entonces, así podemos optimizar. Entonces, cuando nos van a auditar, ejemplo, ya no vienen a auditar tres sistemas de gestión, sino que auditan uno solo. Optimizamos tiempos, recursos, dineros. Entonces, ese es como la bondad o el beneficio de integrar los sistemas de gestión. Bueno, y uno sabe que es un trámite como de tipo administrativo, pero ¿por qué es importante que cada colaborador de la empresa sea consciente de la importancia de este tema? Hay algo muy importante y es que los colaboradores son la razón de ser inicial de la empresa, ¿cierto? Y gracias a ellos es que las empresas día a día gestionan sus procesos, logran sacar al mercado sus productos. Entonces, no podemos decidir solamente hacer algo sin tenerlos en cuenta de ellos. Ellos también tienen que estar participando, tienen que comunicar. Y aparte, el colaborador es el que está 100% expuesto a los peligros, a los riesgos, se le conoce al pie de la letra todo el proceso. Entonces, ellos nos dan muchas ideas de cómo podemos optimizar, de cómo podemos mejorar y proponen mucho. Cuando uno los incluye, también evita lo que hablamos al principio, que es la resistencia al cambio, porque ellos se vuelven partícipes. Claro. Luisa Fernanda, ¿cuáles serían esas recomendaciones finales que tú le das a las organizaciones para que sean muy asertivas al momento de manejar estos procesos de gestión integrada? Bueno, una de las recomendaciones principales que tendría para todas las organizaciones es, primero, una muy buena planificación, ¿cierto? Tener muy, digamos, adecuado a nosotros cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, para así poder establecer qué actividades vamos a hacer. Lo otro es integrar a los colaboradores, volverlos partícipes. Entonces, un cliente interno satisfecho nos logra tener un cliente externo mucho más satisfecho y de esta manera darle una garantía a la empresa de que vamos a seguir creciendo, de que vamos a seguir en el mercado, de que vamos a seguir generando empleo, de que vamos a seguir en estas actividades diarias. Y lo último sería estar evaluando constantemente. Los sistemas de gestión no pueden ser solamente documentación, solamente diseño y archivo. No, eso se tiene que estar evaluando porque operan bajo un ciclo que es el PHVA, que significa planear, hacer, verificar y actuar. Pues a Fernanda, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa y traernos un tema que sabemos que es tan interesante, tan útil para las empresas, los empresarios y emprendedores que nos ven en diferentes ciudades y países. Miren, mil gracias. Claro que sí, muchas gracias a ti. Bueno, muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Negocios en tu Mundo,